Cuando me tocan porro, porro de esos pelalleros Yo se lo juro, compadre, y la parranda me quedo Tomando mi traguito hasta amanecer, me gusta la parranda y no sé qué hacer Tomando mi traguito hasta amanecer, me gusta la parranda y no sé qué hacer Para gozarte la vida, y que te sepa ranqueando con mi mureta en la plaza Y que porro voy bailando, tomando mi traguito hasta amanecer, me gusta la parranda y no sé qué hacer Tomando mi traguito hasta amanecer, me gusta la parranda y no sé qué hacer ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡En la plaza se baile ese fondo! ¡Arligos! ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Arliga, mi suena y me p工夫! ¡Ay! ¡Ah! ¡Gracias!